Para ti Otra vez Para la alegría, para la alegría Eso, eso Casa de retomar a seguridad Con tus amigos y otras Tú cúrelo y otras En la mujer de la batuna Ay, no saben ni dar un beso, mi amor Ay, no saben ni dar un beso, mi amor Que cae violante por aquí, mi amor Es un joven a ser de beso, mi amor Que cae violante por aquí, mi amor Es un joven a ser de beso, mi amor ¡Eso dice! ¡Sos y vos te vayas! ¡Sos y vos te vayas! A tus amigos millonarios, mi amor Debes a ver que la comaraza, mi amor A tus amigos millonarios, mi amor Ay, no mucita, pobrecito, tu padre Que se alegora de chumar, mi amor Ay, no mucita, pobrecito, tu padre Que se alegora de chumar, mi amor Amor Chupando un poquito, bailando sabroso ¡Vamos, vamos! ¡Dónde se la familia molla! ¡Dónde se la picante, vomita! ¡Dónde se la familia molla, amigo! ¡Dónde se la ayuda, dónde se la ayuda! ¡Dónde se la ayuda, dónde se la ayuda, dónde se la ayuda! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡A las amigas Rosales! ¡A las amigas Rosales! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!